TANTO ARGENTINA COMO GANA Tanto Argentina como Gana empataron en su debut, por lo que hoy deberían ganar si quieren estar más cerca de la clasificación a la siguiente ronda. ¡Aló, aló! ¿Cómo están? Bienvenidos, soy JCA y esto es la Copa del Mundo JCA Alemania 2017. Estás viendo JCA TV, un mundo virtual de verdad. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, dale like, comenta y comparte. ¡Comencemos! Argentina comenzó jugando de manera irregular. Tal es así, que en el primer partido contra España, por momentos pudo haber ganado, pero también perdido. A ver si Lionel Messi y compañía hoy ganan sus primeros tres puntos. Gana viene de empatar a cero contra Polonia. Si hoy no obtienen una victoria, los africanos estarán obligados a ganarle a España en el siguiente partido. Ya está todo listo para comenzar. Los dejo en compañía de Mariano Kloss y Fernando Niembro. Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente. Y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando a la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Esto es Argentina contra Gana. Señoras y señores, los saluda Mariano Kloss. Y a mi lado el señor Fernando Niembro. Don Niembro. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, con ustedes el himno nacional argentino. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. El jugador a seguir de Argentina es, ¿quién sino? Lionel Messi. Aquí tenemos el jugador a seguir de Ghana. Y bien amigos, no se muevan de allí. Está por comenzar el partido. ¡Vaniga! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Macerano! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Nunca vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Pilotazo largo. Gian va a tratar de dominarla. Di María. A lo largo por arriba. Lindo pase. A ver qué hace. Sergio Romero pone las manos y se adueña del balón. Macerano. Di María. Intenta un pase al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Balón largo hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. ¡Así va! ¡Libertad desde ahí! ¡Libertad desde ahí! Dispara al arco No lo pudo hacer Pero la agarró muy bien de aire Fue un buen remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estarían festejando un golazo No basta con ser rápidos Se necesita precisión Y sobre todo definición Y levanta la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Atención que ya le pegó Ese remate fue un buen intento por bajo Metió un centro notable Se la dejó prácticamente servida Creo que más de uno se comió la mague Y gritó gol Roncaglia Zabaleta 15 minutos de la primera parte Seguimos sin goles por el momento No llega nadie Ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Marcos Rojo Así le está marcando la infracción Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Macerano Macerano Di María Aguantará Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar La pelota se fue muy desviada Busco un compañero Pase al medio Centro rechazado por la defensa Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Gran pase La defensa está bien plantada Adelanta bien el balón A ver si la puede controlar Di María Messi Agüero Pelota rechazada Con firmeza Macerano La tira larga Hacia el banderín del córner Tira un pase largo Al vacío Marcos Rojo Marcos Rojo Zabalita Messi Esto es saque de banda Paniga Paniga Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Se fue Por eso El saque de meta Roncaglia La tira lejos de su campo Maserano Pase largo Pase largo al hueco Pasó muy bien Gran maniobra La tiene pegada Di María La juega hacia atrás La pelota pasó Rosando el palo derecho El arquero sabía Que no hubiera llegado Ni en helicóptero Se acerca el entretiempo No hay goles por el momento Pilotazo largo a dividir Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado La juegan con el arquero Zabalita Paniga Es un partidazo amigos Pilotazo largo Es el banderín del córner Me parece que la quiere Engachar para adentro Gran centro Directo al corazón Del área Buen despeje Estuvo rápido Y atento Marcos Rojo Salva al equipo Con el despeje Juegan el balón No hay tiempo para más Final de los primeros 45 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Empiezan los últimos 45 minutos de juego Argentina estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Busca un compañero Siguió atento la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Aleja el peligro por ahora Tira un pase largo hacia adelante Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Juegan Ahí va Oportunidad de gol El balón pasó muy cerca Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Era tapa de todos los diarios Otamendi Di María Otamendi Marcos Rojo Están poco ambiciosos hoy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha Pero poca profundidad La Messi La juegan profundo por afuera El partido sigue cero a cero Y los hinchas comienzan a impacientarse Se la saca de encima Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Otamendi Están dando una lección de pases cortos La Messi La juega profunda Di María La recibe Qué bien se le marcó Di María Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más La cruzan al medio Vanilla Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Di María Una entrada dura El árbitro da tiro libre Linda pared Está habilitado Consiguen despejar Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio El arquero la mata lejos Abren el juego con ese pase Linda pelota La recibe Esta puede ser Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Pastore Lindo centro desde lejos Corta ese avance y la saca Pastore Busca profundo al delantero Interceptó Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea Era buena Gran pase a través de la defensa Un pase fuerte hacia adelante Gran pase No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Quedó habilitado Así es imposible Así no Centro muy defectuoso Missy la saca corta Missy la saca corta Intenta un pase al vacío Necesita delanteros más rápidos Que improvisen Que tengan ingenio La defensa Los está superando Tira un pase largo al vacío Atención Puede terminar en gol Se adelanta Tira un buscapié al área Este final No era lo que se esperaba En momentos como este ¿Qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás Esperando a que rematen al arco? Roncaclia La tira lejos de su campo Mascherano Abre muy bien la defensa Con este pase Traba la pelota Barriendo Fue limpio el quite Otra vez afuera Así que de nuevo El saque de banda Pilotazo largo A dividir Otamendi Tira al centro Fin de la defensa Despeca el balón La besi La besi Pase largo Por arriba de todos Estamos en el tiempo adicionado Y esto sigue 0 a 0 La besi Qué gran partido Estamos viendo Cuántos pases van A ver quién va Corría Juega el balón hacia atrás Y vuelven a empezar El árbitro consulta su cronómetro Y es el final La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente las áreas Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban Pero seguro que habrá varias cosas positivas Para rescatar Para rescatar Mal partido de ambos equipos Pero sobre todo de Argentina Que nunca supo Cómo resolver la jugada Cuando tuvo el balón en los pies Prácticamente no se vio a Messi En la cancha Hoy Más adelantado Más en su posición acostumbrada Tampoco pudo hacer mucho Gana jugó A lo que sabíamos que jugaría Esperar el contraataque Y liquidar el partido Gracias a las posibles Distracciones defensivas De su contrincante Sin embargo Ninguno cumplió sus objetivos Y ahora tanto Argentina Como Gana Están complicados Deben ganar El último partido De grupo Si o si Y dependerán De los resultados De España y Polonia Para ver si logran Pasar a la siguiente fase El siguiente partido Será Polonia Versus España También por el grupo D Esto es todo amigos Esto es la Copa del Mundo JCA Alemania 2017 Soy JCA Y estás viendo JCA TV Un mundo virtual de verdad No te olvides de apoyar al canal Por favor Darle like Suscríbete Activa notificaciones Comenta Y comparte Nos veremos Cuando nos veamos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!